Mis chavos y para todos los que juegan a Fortnite no olviden de pasar por la tienda y en apoyar a un creador, escribir el código de Daryl y así estarían apoyando a este canal y se los agradecería de corazón. Que onda chicos como están y bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a mostrarles cuáles son las ubicaciones de todas las monedas de la semana 9. Así que arrancamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!